Cartero, trae una carta a casa de Pepa. ¡Toma el teléfono de papu! ¿Qué es esta mierda? ¡Solamente es para mí, gato! Mentira, no es para vos, es para Jorge el Curioso. ¡Hijo de puta! No puedes decir nada, tu hermano. ¡Oh, tu madre que te rompió, vieja! Hola, ¿quién habla? Soy yo, la mamá de Pepa. ¡Toma a Pepa! ¡Es tu amiga! ¡Hola, ¿quién es? ¡Hola, soy yo, tu amiga! ¿Qué va a ser? ¡No más la concha, tu hija! ¿Qué querés, vieja, pelotuda? Quiero que me acasen a la vida de mi garita y voy a ayudar. ¡Sale y vale, gato! ¡Piu, piu, 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 piu! ¿Qué haces así, pelotuda? Yo te voy a cortar de una. ¡Jodete! Y llegan los amigos de Popa. ¿Vas a ir a laburar, nenes? ¿Vas a tener que ir a laburar? ¡Labura, labura, labura! No hay que jugar el jueguito. ¡Es el juego! Mira, yo les voy a enseñar las reglas y de paso las maneras de ojete. ¡Empecé el juego, pelotudos! ¡Alalala! ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Ah! ¡Pum, moviste ojo, pelotuda! ¡Salí! ¡Ah! ¡Lolololololololololololol! ¿Vos moviste la orejita, pelotudo? ¡Salí! ¿Vos sonreiste y vos moviste el ojo? ¡Fuera, gatos! ¡Y ganaste vos, poludo! ¡Ah, gané! ¡Ah, me halle plástico! ¡Echa puro de tempera! ¡Ah! ¡Terminó el juego ese de mierda que inventaste, mamá! ¡Aterri! ¿Quién quiere jugar a abrir este paquete? ¡Tu hermana! ¡Y empieza el juego! ¡Mueve el paquete! ¡Pero mueve el paquete, pedazo de inútil! ¡Dale! ¡Lala! ¡Lala! ¡Me gané una medalla! ¡Echa plástico! ¡Repícala! ¡Haz el paquete, pelotudo! ¡Abre el paquete! ¡Va a ser algo, pelotudo! ¡Una medalla! ¡Aterre! ¡Una medalla de mierda! ¡Dame! ¡Dame, hijo de puta! ¡Pasa en el paquete, gata! ¡No, pedazo de puto! ¡Este es para la perreta! ¡Aaah! ¡Torretón! ¡Torretón! ¡La puta madre! ¡Un aso de marihuana! ¡Un aso de marihuana! ¡Puedes vender un montón y te ganas de 60 mucho pesas! ¡Aaah! ¡Quería plata! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Otro juego de mierda se acabó! ¡También se me acabó el Wi-Fi, mamá! ¡Decí la cosa, quedíte bien! ¡Totos, pelotudos que coman! ¡Aaah! 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 ¡Pero ellos son los cumpleañeros! ¡Ustedes no! ¡Hijos de puta! ¡Vayase todos a lavar el ojete! ¡Aaah! ¡Jugobagio! ¡Quiero jugobagio! ¡Jugobagio! ¡Gelatina, gata! ¡Gelatina! ¡Más jugobagio, por favor! ¡Felic cumple, Richard! ¡Felic cumple, Richard! Y se fueron todos a lavar el ojete. ¡Cuidado, niña! ¿Qué? ¿Cómo que no jugué a los niños? ¡Solo una mierda, vieja pelotudo! ¡No hiciste la bola del pedo! ¡Ni un peso no hiciste! ¡Esa vieja es una gata! ¡Y yo apenas pude comer una torta! ¿Para qué salen afuera? Si total te da el coronavirus, ¡lo van a caer infectando! ¡El día de mierda! ¡Hola! ¿Cómo andan, vieja pelotudo? ¡Soy como Rockstar! ¡Como dice Nordel, tú! ¡Virá! ¡Esta, mirá! ¿Quién está? ¿Tu mamá está estuvo embarazada? ¡No, pelotuda! ¡Esa soy yo! ¡No sabía! ¡Cuándo era bebé! ¿Viste? ¡Esa era hermosa! ¡Sos una pelotuda! ¡Vos! ¡Ve a casa! ¡Sos re pelotudo! ¡Pelotuda esa vos! ¡No te salen ni la taza de luna! ¡La puta madre! ¡No sabés qué es! ¡Ah, ya sé! ¡Anda, te cagás! ¿Por qué no te andas cabal? ¡Vos y te vas bien en el culo! Tener un pelo rubio ahí encima Si a vos te gusta el rubio, ¿qué haces? A mí me gusta el Dallas ¡Mamá, mamá! ¿Es verdad que nunca fui un feto? ¡Sí fuiste un feto! ¡La puta madre que te herrán me parió, mamá! ¡Eh, je, je! ¡Yo le dije que era un feto! ¡Esa es una hija de perra! ¡Me dijo que era un feto! ¡Ah, mamá! ¡Estoy llorando! ¡Sos fallecen a la mierda! ¡Yo estoy laburando con mi computadora! ¡Pero esa foto está mal editada! ¡Poches en todas! ¡Agarra los dientes! ¡Agarra los dientes! ¡Chúpenme la misa! ¡Como dice! ¡Hola, papu! ¡Ay, qué chocolatada! ¡De maíz inflado! ¡Esas son! ¡Esas son las tutucas, pelotudo! ¡Me da igual! ¿Por qué no se van a todo sacar? Cuando tu mamá y yo nos mudamos hayas nacido tú ¡Pinche pendeja, cabrón! ¡Tuviste que estar embarazada! ¡Tú la... ¡El abuelo está todo el día plantando ahí! ¡Y dónde verga estaban las flores! Por el paso de dos años, papá hizo una silla enorme y la mandó a la mierda! ¡Mirá! ¿Sabés qué significa? Mirá, mirá, papá se le ponió la pija y tiene... tiene la pija en mi cola ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, amigo! ¡Eh, qué bonita! ¡ needa, señor! ¡Oh, mosquitos! ¡No hay mosquitos! ¡Ah, te pito! ¡Oh, pito! ¡Me, me, me! ¡Quiero ver pornografía! ¿Puedo? ¡Y ahí, gata! jajajaja he hecho un tipo de perro pornografía y por qué lloraban las pelotudas eructaban como perras reían y ahora sos una puntuda y vos también eras un feto de mierda y vos y está bien un video porque te ramos recarapalos cuando éramos unos fetos otra vez la puta está embarazada de Jorge si ahí está embarazada de vos mi papá vos estás embarazada pero qué decís pelotudo soy macho pecho peludo pero este medido 150 centímetros se me paró la tula se me paró la tula